Hola, ¿cómo están? Soy Fa y hoy vamos a hablar de este libro que tal vez ya lo conocen, es bastante popular, que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de dos autoras, Elena Favilli y Francesca Cavallo, supongo. O caballo. Este librito se creó por un Kickstarter, que son estos proyectos que la gente dona dinero. Lo armó el pueblo, por así decirlo. Y lo que inspiró querer hacer este libro es contar historias de mujeres reales y que pudieran inspirar a todas las chiquillas que les leían estas historias como de los cuentos de la princesa, donde la tiene que salvar alguien o demás. Este libro así nació, en español lo trae Editorial Planeta. El libro como tal es muy bonito y necesito hablar de lo bonito que es. Yo le puse 4 de 5 estrellas. En realidad tiene 3 de 5, pero las ilustraciones son lo que me hizo para mí sentirme así de zip, le doy los 4. Son como 80 ilustradoras, una cosa así, de todas partes del mundo. Cada historia tiene el texto y la ilustración. Esta, por ejemplo, es de Eufrosina Cruz, activista y política mexicana. Justamente aquí me detuve, just fine. Y todas comienzan con él. Había una vez una pequeña niña, o érase una vez, o había una vez en una ciudad chiquita. Todas son al estilo de cuento. Es muy tierno. ¿Y tú sales? Yo salgo. ¿Por qué nunca me habías dicho que tú sales? Yo salgo porque al final tiene una página para que tú te pongas. Ah. ¿Y quién hizo esa ilustración? ¿Eh? ¿Quién hizo esa ilustración? Yo. Ah. Entonces al final viene... Realmente crees que tienes esos pestañas, ¿no es cierto? No son pestañas, es un eyeliner. Ah. ¡Grosera! Y sí lo tengo. Ajá. Al final viene esta página en blanco donde nada más viene Había una vez. Y aquí encima, yo lo cubrí, pero aquí arribita dice este... Aquí va tu cuento y aquí va tu retrato. Entonces yo ahí hice el mío. Y cada cuento... Mira, ese también pareces tú. Indie. De viejita. También traes un choker. Sí, porque es 1870. Es tuyo del pasado. No, ella es María Montessori. Y aquí, por ejemplo, aquí dice... Médica y educadora. Sí, médica y educadora, indieta, la de los colegios. Y abajo viene de dónde son, cuándo nacieron, cuándo murieron. Entonces yo en el mío lo que le puse fue que soy de México y le puse lectora profesional porque es lo único que me puedo definir. Y las ilustraciones son muy bonitas, como les decía. Y creo que la mía no desentona tanto. Todas son muy diferentes. O sea, hay unas realistas como esta y otras más como en 2D. Como de niños. Ajá. Y creo que... Porque en sí es para niñas rebeldes. Y niños también, la verdad. No hay mucha diferencia. Mucho póngulo. De aquí en Bahía. Mucho contouring. Sí, mucho contouring. Dije, güey, si me voy a retratar para la eternidad. O sea... Obvio. El sentimiento que te da al leerlo es bello, como concepto. La mayor parte, o sea, el 95% de estas mujeres yo no las conocía. Son historias muy bellas. Gente muy fregona, mujeres muy fregonas. De todo el mundo. Algunas que aún están vivas. Otras que murieron hace muchos años. O sea, tienes desde Cleopatra hasta Malala. Y esta niña... ¿Cómo se llama esta niña? La que le prohibieron ir al baño. No sé. Coy Mathis. La chiquita transgénero. La chiquita transgénero. Ok, ok. Entonces tienes a ella, por ejemplo. O sea, tienes un montón de historias de valentía, de seguir tus sueños, de vencer obstáculos. Mi conflicto aquí es, o sea, porque para mí me parece más como de tres estrellas, pero ya como todo como concepto, me parece cuatro. Es que es muy introductorio. O sea, sí la intención realmente es como que para que los chicos, como para los círculos de lectura, para que los maestros usen con sus alumnos. Para eso le veo un uso precioso. Porque sí es muy... es básico. O sea, es muy introductorio. Que yo me doy cuenta, por supuesto, que es introductorio con las historias que ya conozco. Este, leyendo a Frida Kahlo, leyendo a la misma Malala. Tu historia. Ahí dices, mi historia. Dije, esto está muy cortito. Dije yo, esto está muy introductorio. Ese es el detalle con el libro. Es muy bello ir leyendo, a lo mejor tú haciendo apuntes o ir investigando una a una. Yo traté de investigar una a una y como la primera mitad sí lo logré, pero son 100 historias. Entonces ya la segunda mitad era un poco abrumador. Entonces me fui como anotando para después a quien quería ver y ya como que fui más lento. Y hasta ahorita hay unas que sigo investigando. Ese es el detalle con el libro. Para Osequio me parece brillante. A pesar si tienen sobrinitos o si tienen sus mismos hijos. Se me hace muy bella la idea de leer un cuento cada noche. Es muy cortito, están muy resumidos. Algunas historias son fortísimas, o sea, son muy fuertes. Es este tipo de cuentos de que va a haber probablemente una sesión de preguntas y respuestas después. Entonces yo aconsejaría también como que si se lo vas a leer a algún chiquitín. Tenerlo al lado para un lado. Para informarte tú previo a ir leyendo. Porque sí, o sea, hay unas historias. En algunas historias sí me quedaba yo así de... ¿Y qué más? El libro se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y tal cual es eso. O sea, su fin es, digamos, llenar de sueños y aspiraciones a los chiquillos que lo van a leer. Específicamente se dirige a niñas rebeldes por lo que les estoy comentando. De que no hay tantos textos dirigidos a niñas con protagonistas femeninas. Donde no dependan de la ayuda de alguien. Donde todo se resume a que se casó con el príncipe. Entonces es por eso que el título lleva para niñas rebeldes. Que no quieren seguir como estas normas de los otros cuentos. Por así decirlo. Pero la verdad es que no es como que hay para sus hijas. No, o sea, pienso de hecho que todos los niños también lo van a disfrutar mucho. Y que da igual, o sea, si lo leen hombres o mujeres. Porque son historias de valor. Algunas bastante... a mí me dejaban en shock. Así como cuando en su entonces... Es que regreso a Malala, pero ya saben cómo me siento con Malala. Como en su entonces leer la noticia de que a esta chavita de 14 años le habían disparado. Porque quiso ir a la escuela. Así. Hay muchas historias con ese de... ¿What? Pero como están contados... Como un cuento. Es bello. Es bello decir... Y a ella le pasó esto, pero... Luego pasó esto y esto y esto. Y es por eso que es introductorio. Porque a lo mejor muchos cachos que son mucho más crudos no te aparecen como tal. Muchas veces lo que nos sucede en la sociedad global. México, de entrada, es un país bastante machista. Entonces... Pero en toda la sociedad... En la sociedad global. Es que la idea de ser mujer y de lo que nos define y lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer. Digamos que se va metiendo en la normalidad del día a día, a veces en las mismas casas, sin darnos cuenta. Incluso nosotras mismas. Incluso nosotras mismas. Porque es como lo vamos viendo. Creo que justamente esto viene como a romper el momento en que eso se hace de raíz en los chiquitos. En las chiquitas también. O sea, es por eso que me parece valioso. Porque incluso, ahora que lo pienso, no... Yo, personalmente, tal vez sí lo hay. Estoy segura de que lo habrá. Porque no me sorprendería en absoluto. Pero yo no conozco un libro que sea el equivalente a este. O sea, con la intención de un cuento antes de dormir sobre estas personas del mundo real que lograron hacer algo increíble. Y en diferentes, digamos, niveles. O sea, desde... Hablamos de Koi, la niña transgénero. Hablamos de... Cleopatra. Cleopatra. O sea, sí. Diferentes personas, desde activistas y políticas y médicos y maestros y enfermeras. La verdad es que me gusta mucho, les digo para obsequio, para que se combatan estos issues que traemos en el día a día. Y que son cosas como bien sencillas y como que los hacemos normales porque sí y no deberían ser. Y para niños y niñas. Bien soy yo niños y niñas porque estoy seguro que otros adultos van a encontrarlo como yo, este, introductorio. Es muy bello tenerlo. Y les digo, las ilustraciones acompañan todo muy bonito y lo recomiendo. Pero si estamos grandes y vamos a querer como saber más. Y está bien porque está bien que siempre aprendamos y busquemos cosas. Sí, porque igual y sin un libro como ese hay muchas mujeres a las que no conocerías. Por supuesto. Y es lo que pasó ahí. O sea que a lo mejor, no las conté, pero a lo mejor de las 100 historias, yo había escuchado el nombre de 20 y me salía la historia de 11. A mí personalmente me hubiera gustado leer a Sor Juana ahí. Creo que es una figura que me hubiera gustado mucho leer. No es un rollo de que porque yo le tenga cariño a su obra o a ella o lo que sea. Sino que es una historia muy grande y muy importante. Entonces hubiera sido bello verla ahí. Me gusta mucho la idea que puedes ponerte tú al final. Uno, porque me gustan los libros que hacen eso. Que te dan un espacio a ti. Y dos, porque es un libro de cuentos de grandes mujeres y hay un espacio para ti. Entonces eso a mí como que me llena el corazón. Eso es todo. Gracias. Espero les haya gustado. Espero lo lean y lo disfruten. Díganme si ya lo leyeron. ¿Qué les parece? Yo sí lo quiero leer, pero voy a tener que dibujar sobre ti. No, ¿pégale una hoja? Adiós. Bye. En internet también creyó que yo salía yo así de los ojos. Ay, qué tristeza. Ya me había emocionado. Y dije, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué no sabrías que es algo, güey? Pues no sé.